Los príncipes de Asturias han asistido esta noche en Madrid a la entrega del premio Francisco Cerecedo de Periodismo, que en esta trigésima edición ha sido concedido al periodista catalán Xavier Vidal-Folk como reconocimiento a sus análisis e informaciones sobre la crisis económica y moral de Europa y España, así como por su visión sobre el encaje territorial de Cataluña en España que aborda en sus artículos. En su discurso, tras la entrega del premio, el príncipe ha hecho un llamamiento a continuar construyendo España, ya que, ha dicho, es responsabilidad de todos. Y también que es una responsabilidad de todos, en un proyecto compartido, continuar construyendo España. Una tarea siempre inacabada porque, como decía Unamuno, en la vida no hay metas sino proyectos, porque llegar es rendirse. El premiado, en su intervención, ha abogado por luchar por la dignidad en momentos demasiado turbulentos como estos. Y la honestidad profesional requiere independencia. Esta atraviesa ahora mismo momentos demasiado turbulentos. Toda la suerte de poderes amenazan la independencia, como el poder político cuando no persigue persuadir sino presionar. Vidal Volx también se ha referido a la cuestión catalana y ha asegurado que le gustan menos las posiciones centralistas o independentistas porque con ellas será imposible restablecer los puentes del diálogo. Uno es la cuestión catalana hoy azuzada por fuerzas centrípetas y centrífugas que se alimentan entre sí demasiadas veces desde el menosprecio a la ciudadanía. Nos gustará más o menos, y a mí me gustan menos, posiciones como las centralistas o las independentistas. El premio, convocado por la Asociación de Periodistas Europeos con el patrocinio del BBVA, está dotado con 24.040 euros y una medalla modelada por el escultor Julio López Hernández y cuyo jurado ha estado presidido por el director de cine José Luis Cuerda.